hola a todos buen día espero que estén muy bien me da gusto saludarlos otro domingo más en estas charlas que están dedicadas a esta enseñanza del mensaje de las flores de Sirauro Pindo y la madre ya vamos en la parte número 8 y bueno pues vamos a revisar nuevamente algunas flores vamos a revisar qué es lo que ellas comunican psíquicamente para que nosotros podamos tener un relacionamiento diferente con este grupo de la naturaleza que es pues el reino vegetal vamos a ver que en esta parte retomaremos esta frase que dice la naturaleza siempre nos muestra cuán cierta es la abundancia porque las flores y las plantas pues definitivamente nos muestran esta pues capacidad de darse y de donarse a la vida de manera abundante como ustedes están viendo en pantalla vamos entonces a empezar con esta flor que es muy particular yo nunca la he visto directamente pero tiene expresa una idea muy particular se llama gloriosa superba o un lirio trepador y son flores tipo lirio con largos estambres esbeltos y pétalos rojos y amarillos rizados y curvados hacia atrás y bueno la idea que que comunican es muy interesante comunican la idea de nada de riñas verdad nada de peleas y nos dice aquí es ir a robindo que esta idea de no reñir de no pelear es una importantísima condición que se debe de cumplir para facilitar el advenimiento de la supermente no que en realidad en metafísica estaríamos diciendo que es una característica o un requisito importante para que cada vez la monada se acerque más a nosotros y bueno ustedes saben que cuando existe riña cuando existe pelea entre las personas pues estamos hablando de una falta de intuición falta de observación cuando nosotros somos intuitivos podemos adelantarnos a lo que está sucediendo con las personas de tal manera que conocemos cuál es su papel también falta de ecuanimidad que no es indiferencia no es ser indiferente a las situaciones pero si permanecer ecuánimes no frente a las a las situaciones a pesar de de lo que se nos presenta entonces ustedes pueden ver aquí no como está esta flor tan particular está sostenida de una forma muy muy particular muy en equilibrio entonces pues bueno esta parte esta parte de no reñir parece ser una situación necesaria para poder tener más contacto con nuestro yo superior al respecto nos dice Sirauro Bindo disputas y conflictos son una prueba de la ausencia de equilibrio yogico y aquellos que seriamente quieren hacer el yoga deben aprender a apartarse de esas cosas es bastante fácil no pelear cuando no hay causa para la lucha o la disputa o la pelea pero es cuando existe una causa y la otra parte es imposible irracional cuando uno tiene la oportunidad de sobreponerse a su naturaleza vital verdad entonces pues como bien nos dice aquí es muy fácil cuando no hay razón pero cuando existe una causa algo que nos incomoda algo que nosotros no contemplábamos pues ahí vamos a darnos cuenta que nos resulta un poco más difícil sin embargo pues es una oportunidad para demostrar que podemos pues permanecer ecuánimes verdad y no reaccionar pues como estamos acostumbrados siempre vamos a ver esta otra flor que es muy bonita ustedes ahí van a ver dos colores el blanco y el amarillo se llama gossipium y son flores embudadas de color amarillo o blanco cremoso dispuestas en brácteas verdes y me gustó mucho esta idea para retomarla porque habla de la abundancia material que es la frase que retomé al inicio se nos dice que la naturaleza siempre nos va a mostrar cuán cierta es la abundancia no y la abundancia desarrolladora si ustedes se dan cuenta pues en todas las flores vamos a ver que ellas se dan de manera abundante en los campos ustedes pueden ver muchísimas flores juntas cuando crece el color verde en en las florestas lo van a ver todo el tiempo extendido abundante entonces nosotros podemos aprender de la naturaleza estas ideas y darnos cuenta que la abundancia es una verdad que está presente pues en todos los reinos no particularmente en el reino vegetal que se da a manos llenas y siempre se dona entonces nosotros podemos observar esa abundancia saber que la naturaleza nos lo da todo y pues simplemente tenemos que aceptar esta idea y aprender a convivir con ella y se nos dice aquí una idea muy importante se nos dice aquel que adquiere sólo para él adquiere el infortunio aunque él pueda llamarlo cielo y virtud recuerden que el ser humano está generalmente lidiando en este plano con dos fuerzas entonces generalmente nosotros tenemos una fuerza que es la fuerza del adquirir y el contrario generalmente el ser humano lo que hace es que adquiere para retener entonces tiene que llegar a nosotros una tercera fuerza que es la que va a poner equilibrio entre estas dos partes y es la fuerza de compartir entonces recuerden que la manera correcta de todo esto es que adquirimos obtenemos algo pero no para nosotros no para romper el flujo sino para para dejar fluir y compartir hay un ejercicio muy interesante que propone un instructor espiritual de brasil que se llama josé triggeriño neto en un libro también muy 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 interesante y atinado que se llama la energía de los rayos en nuestra vida y habla que un ejercicio para poder entrar en equilibrio de flujo con el dinero es que dentro de un de un tiempo gastemos conscientemente solamente lo necesario que no quedemos de menos y que tampoco quedemos de más y que este ejercicio durante un tiempo de solamente gastar lo necesario teniendo discernimiento de eso que significa hace que las finanzas se equilibren de tal manera que siempre va a haber para todo y siempre va a fluir pero tenemos que aprender a generar ese flujo continuo no esta flor pues por supuesto que ustedes la conocen es un girasol y seguramente ya se estarán imaginando cuál es la idea que ellos comunican recuerden que los girasoles todo el tiempo están buscando el sol en lo cual pues nosotros también deberíamos de hacer quitar de nuestra mente todos los arquetipos alrededor de la luz solar este girasol son como ven aquí son simples amarillos de varias tallas y tonos y lo que nos comunican es una conciencia vuelta hacia la luz una conciencia sedienta de luz que no puede vivir sin ella así nosotros nos deberíamos de tornar verdad conciencias que siempre quieren estar alimentadas o buscando la luz nosotros podemos voltear hacia adentro o hacia la presencia yo soy hacia la instrucción pero siempre estar buscando la luz de alguna manera eso también lo hacen los insectos es muy interesante ver cómo los insectos buscan siempre la luz y sin saberlo todo el tiempo están volando hacia ella no entonces bueno pues esta es la idea que nos comunica el girasol estas otras flores son muy bonitas las hay de muchísimos colores vamos a ver algunas de ellas es un hibiscus hawaiian que son medianas a grandes son flores simples naranjas de pétalos lisos o arrugados y tienen centros de varios colores diferentes del blanco y bueno me gustó mucho esta parte del texto porque todas estas plantas de diferentes colores en el texto te van explicando que se tratan de bellezas diferentes y esta en particular que les enseñe es la belleza de la mañana ustedes deben de saber que los días tienen un ritmo y un ritmo muy importante es el amanecer y el atardecer en ambos momentos hay una fuerza mayor que al resto del día por el ocultamiento y por la salida del sol y en la mañana particularmente cuando el sol está despuntando que no despunta ni a las seis ni a las siete lo hace muchísimo más temprano aunque nosotros no lo veamos pues es el mejor momento para que nosotros sembremos las causas de ese día por eso las personas los iniciados etcétera trabajan al amanecer y pues nosotros vamos a ver que hay todo un poder muy particular que se expresa durante estas primeras horas de la mañana y nosotros por ejemplo para desarrollar el rayo azul podríamos empezar a pedirnos despertarnos todos los días con el ritmo del sol en repetidas ocasiones para hacer un ritmo en nuestro interior de este renacer diario no ahora bien pues aquí tienen otra muy parecida pero son de otros colores el centro también es así más o menos blanquito son flores muy abiertas y es igual un hibiscus mutabilis es una gran flor doble de suaves pétalos delicados abriendo blanco puro y volviéndose rosa gradualmente y bueno aquí nos comunica la idea de la gracia divina y nos dice decir ahora vindo y la madre refiriéndose a la gracia divina tu bondad es infinita y nos inclinamos ante ti con gratitud porque ustedes saben que hay muchas circunstancias de nuestra vida que solamente se dan a través de la gracia por ejemplo nosotros podemos generar esperanza a nivel de la personalidad pero la fe es una es una gracia que viene de lo alto que nosotros debemos aprender a a concienciar a a intentar recibir a aspirar a tener fe verdad porque es solamente teniendo fe que todas las cosas fluyen y nos podemos dar cuenta que nosotros pues no tenemos fe porque pues evidentemente no pues no movemos verdad montañas con esa fe de pronto quedamos tristes o quedamos desanimados o desilusionados ante la vida y eso es un reflejo de que no tenemos fe en dios verdad fe en que lo mejor está aconteciendo con nosotros entonces bueno también sobre la fe nos comparte esto sigaura vindo él nos dice no importa cuán grande sean tu fe y tu confianza en la divina gracia no importa cuán grande sea tu capacidad de verla en el trabajo en todas las circunstancias a cada momento a cada punta en la vida a cada punto en la vida nunca lograrás entender la maravillosa inmensidad de su acción y la precisión la exactitud con que esta acción se realiza nunca serás capaz de comprender hasta qué punto la gracia lo hace todo está detrás de todo todo lo organiza todo lo conduce para que la marcha hacia la divina realización pueda ser tan rápida tan completa tan total y armoniosa como sea simple posible considerando las circunstancias del mundo tan pronto como estás en contacto con ella no hay un segundo en el tiempo ni un punto en el espacio que no te muestre desnumbrantemente este perpetuo trabajo de la gracia está en constante intervención de la gracia entonces pues como bien lo pueden ver aquí todo lo que sucede en nuestra vida es por esta fuerza superior que es de la gracia divina que incluso sin nosotros merecer algo ella acude a este encuentro con nosotros y por gracia ocurre todo no una persona que tiene que que tiene que atravesar un portal nunca lo va a hacer por su propia fuerza lo va a hacer gracias a una a una gracia que desciende de lo alto y que le permite atravesar una experiencia entonces también nos dice respecto a estos ir a orovindo una vez que has visto esto sientes que jamás lo igualarás porque lo que jamás deberías por lo que jamás deberías olvidarlo no tener jamás ningún miedo ninguna angustia ningún pesar ningún retroceso e incluso ningún sufrimiento si uno estuviera en unión con esta gracia si uno la viera en cualquier parte uno podría comenzar a vivir una vida de exultación de omnipoderosa de infinita felicidad y esa sería la mejor colaboración posible con el trabajo divino esto quiere decir que nosotros podemos empezar a confiar en dios podemos empezar a confiar en sus movimientos verdad porque como dice aquí si nosotros estuviéramos unidos con la gracia no tendríamos ya ningún miedo ni ninguna angustia verdad tendríamos fe tendríamos confianza en que las cosas son como son no para quedar ahí estancados sino para saber que hay algo que nos quieren enseñar y que si nosotros estamos encomendados al bien a la gracia divina esas situaciones que pudieran parecer duras en nuestra vida desalentadoras están ahí porque nos van a llevar a un a un camino mejor vamos a ver esta otra que como la ven es igual parecida pero bueno tiene el centro un poco más largo y es de un color rojo más intenso igual es un hibiscus pero es algo variegata es una mediana flor doble variegada rojo y blanco y me gustó mucho porque pues habla sobre la idea de la fe verdad y nos desinflamas y triunfas ustedes deben de saber que la fe es el principio de todo yo iría más allá diciendo que la fe es la seguridad de que algo bueno va a suceder me parece que es más allá de eso la fe es saber que existe un plan y que nosotros estamos considerados en ese plan y que si nosotros nos ofertamos vamos a cumplir nuestra parte en ese plan y debemos de estar confiados en que somos parte de un plan de dios y que solamente debemos ofertarnos para poder cumplir nuestra tarea así que deberíamos de tener discernimiento entrega para caminar con fe recuerden que de pronto hay escenarios en la vida en donde no podemos ver claro absolutamente nada y lo único que tenemos es nuestra fe para caminar en la oscuridad y eso es lo único que nos va a llevar a un punto de luz estas flores son muy bonitas seguramente las han visto crecen así en grupos en círculos en esferitas y tienen este nombre iberis carraspique cabezas de pequeñas flores circulares irregulares blancas rosas azul y bueno la idea que comunican es la de ecuanidad y como lo ven tienen una paz y calma inmutables hoy se nos pide no ser indiferentes a las situaciones pero si no dejarnos llevar por lo cotidiano no dejar que lo cotidiano nos envuelva de más o nos toque de más entonces esta ecuanimidad este equilibrio es pues completamente necesaria en nuestra vida tenemos que aprender a cómo permanecer así frente a las situaciones cada uno va encontrando su medida pero digamos que en resumen es esta capacidad de estar frente a las situaciones aceptarlas como son pero no permitir que nos toquen y por medio de esa aceptación vamos a empezar a ver qué es lo que las situaciones están pidiendo de nosotros para que puedan ser disueltas y nos dice cirauro bin cuanto más tranquila está una persona frente a todos los acontecimientos igual en todas las circunstancias y guarda un perfecto dominio de sí misma permaneciendo apacible ante cualquier cosa que ocurra tanto más ha progresado hacia la meta entonces nosotros en estos estudios en la medida en que los vamos realizando verdad nos damos cuenta que había circunstancias que nos tocaban mucho interiormente que provocaban en nosotros alguna emoción tanto positiva como negativa pero de pronto con este trabajo nos vamos dando cuenta como frente a esas mismas situaciones estamos más tranquilos más calmados ya no provocan nosotros la misma tristeza ni ese mismo deseo de quedar enojados o irritables y eso quiere decir que estamos más cerca de estar más en contacto con nuestra alma con nuestra presencia yo soy entonces esto es algo que deberíamos estar trabajando a diario vamos a ver esta otra flor que como ven es de muchos colores también crece acumulada o sea en grupitos es una impatiens balsamina diversos colores de flores simples o dobles con delicados pétalos curvados hacia atrás y larga espuela y bueno es de estacional baja entonces me pareció muy interesante la idea que proyecta esta flor que es la generosidad y nos dicen al respecto dar y darse a sí mismo sin esperar nada a cambio verdad que es lo que nosotros como humanidad estamos aprendiendo que tal vez no hemos logrado todavía porque en el interior de casi toda la humanidad está este deseo de recibir algo a cambio entonces pues bueno eso lo que nos deja ver es que necesitamos hacer más intentos de donación de nosotros mismos no solamente de donación de cosas materiales sino también de de cosas espirituales no de nuestro tiempo de instrucción todo donarse sin esperar nada a cambio ni siquiera gratitud por parte de los otros no eliminar ese deseo de reconocimiento que esté en la personalidad pues no es fácil simplemente va a quedar ahí observado en nosotros porque el orgullo es algo que nos acompaña durante toda nuestra encarnación pero conforme vamos analizándonos y observando pues podemos ir haciendo pequeños intentos algunos de ellos cada vez más ciertos de pues ser generosos no y en algunas ocasiones acertar en no esperar nada a cambio vamos a ver entonces esta otra flor muy linda el color como ustedes pueden ver ese color rosado también un poquito violeta que parte desde el centro se llama hipomea carnea y es una flor grande rosa lavanda pálido a malva claro con cuello malva más oscuro es una arbusta o enredadera robusta y nos comunica la idea de la gratitud verdad dice tú eres lo que abre las puertas cerradas y permite entrar a la gracia salvadora entonces fíjense que me gustó muchísimo tomar esta idea de la gratitud porque una de las cosas que muchos estudiantes verdad experimentamos es esta desilusión por el mundo tal como es por la experiencia del mundo tal como es ella y desarrollamos un anhelo o una aspiración por superar o trascender la vida de esta tierra pero eso no se puede lograr si nosotros no equilibramos esa aspiración por trascender este paso con la alegría de hacer lo que nos toca aquí de manera perfecta y una de las primeras cosas que va marcando esta posibilidad de hacer aquí nuestras cosas de forma alegre es la gratitud la gratitud por todo la gratitud por todas las experiencias incluso por aquellas que no entendemos que nos dejan tristes que nos dejan desolados incluso la gratitud por todo eso hace que nuestra liberación esté más cerca porque estaremos aprendiendo a seguir la voluntad divina aprenderemos las leyes verdad que generalmente lo que sucede es que cuando nosotros desequilibramos algo pues tenemos que equilibrar de alguna manera así que pues bueno ahí está esta parte ustedes también conocerán esta planta es una flor de jazmín verdad de un olor muy particular también con una forma muy particular entonces vean lo que lo que lo que comparte esta flor de jazmín no flores blancas simples fragantes aplanadas en forma de estrella y bueno pues lo que nos comunica es la idea de la pureza y nos dice que la verdadera pureza es fragante verdad la verdadera pureza puede olerse a distancia entonces nos dice Sirauro Bindo que la pureza es sinceridad perfecta y uno no puede tenerla a menos que el ser esté enteramente consagrado al divino y vean qué bonita idea la que sigue en la tierra la verdadera pureza es pensar como el divino piensa querer como el divino quiere y sentir como el divino siente ser puros es tener nuestra vida donada hacia dios y permitir que la energía de dios se viva en nosotros de tal manera que nosotros ya no somos más los que vivimos sino esa energía superior es la que se vive a partir de nosotros haciéndonos pensar querer y sentir como dios lo desea pues bueno hasta aquí es todo lo que yo les quería compartir por esta charla vamos a ir revisando algunas otras hasta terminar el libro y estamos a punto de finalizarlo estén atentos estas charlas van a ser grabadas y pues seguimos en contacto por los otros medios de comunicación que tengan una muy linda mañana hasta la próxima